El largo metraje de ficción, Tiempo Compartido, coescrito por Julio Chávez Montes, productor, y Sebastián Hoffman, director, se proyectó en competencia por el Mayagüel en la sección de largometraje iberoamericano de ficción. Y por el premio Mezcal en la edición 33 del Festival de Guadalajara. Tiempo Compartido ganó el premio al Mejor Guión en el pasado Festival de Sundance. Mi mamá me metía a Tiempos Compartidos cuando yo era niño, y yo ahí me tocó vivir un año en uno de estos sojeles, todo intruido, así como un poco como esté la película. Entonces, como que quería hablar de este universo, de este tipo de ventas, y bueno, Julio y yo se vincularon después de esta historia de ficción. Yo creo que Luis Gerardo Méndez y Claude escribió muy bien en Parac City, ahí en Zonas, que decía que es como una película sobre lo que creemos también que necesitamos para ser felices. Y sin duda el consumismo, el capitalismo salvaje, y la recolonización de México a través de esta multinacional, de esta empresa mexicana, eran temáticas que están ahí muy presentes. Me interesaba mucho explorar como la neurosis de un padre de familia que tiene un hijo pequeño, que su esposa viene saliendo de una depresión, y curiosamente tenía un par de amigos que estaban en esa situación, entonces traté de, pues, tratar mucho con ellos, no entender cómo es el proceso de tener, digo, es algo que no se ve mucho en la película, pero está todo el tiempo en la relación de Perdi y de Eva, entonces estábamos explorando mucho esa relación y, y sobre todo esta, esta desesperación de este personaje por, por tratar de pasársela bien, ¿no? Es un personaje que está muy desesperado, que al final del día creo que tiene buenas intenciones, que lo rompió para su familia, pero el nuevo no siempre es el mejor. No, no, no contéstale, ¿qué hacemos? Pues es que ya le dije que nosotros no estamos para andar tomando decisiones. Ya vi, bueno, pues, yo creo que está siendo muy tarde, así que mejor vamos para el lobby de una vez, ¿no? Vamos, ¿no? Acá, no, no. Creo que mucho de lo que me planteé con este personaje, por el tipo de situación y la complejidad que estaba escrita desde el principio, fue como trabajar mucho en lo que no se dice de él, o sea, es como lo que no cuenta, lo que no, lo que no menciona de sí mismo, entonces, como concentrarme en esas partes y lo que era evidente, pues tenía que salir de manera natural, pero pues sí es uno de los personajes como internamente, con mayor como complejidad y capacidad así como de dirección emocional muy amplia, muy para todos lados. Junto con el fotógrafo de la película, que es un artista extraordinario que se llama Matías Pellachino, pasamos muchos meses diseñando, queríamos que la película se sintiera hiperreal, un poco como una novela gráfica, ¿no? Entonces, y a través creo que de la colorimetría de la película también un poco, pues, resaltamos la ansiedad de los personajes y de la historia, ¿no? Y también sí era importante que yo quería que la película no se sintiera de alguna forma que estaba en un lugar realista. Un poco también nos inspiramos mucho los catálogos de hoteles, estos catálogos donde, como los que ves en las revistas de los aviones, en donde todo es apretente, perfecto, pero abajo de esas sonrisas perfectas, para mí, por lo menos, es un playa como oscuro, ¿no? Hay algo que está mal. Y eso un poco era lo que quisimos lograr con la estética de la película. La verdad es que hemos tenido una relación privilegiada con el festival. Ellos nos vienen apoyando desde Halley, que se estrenó en Zonas en 2013. Entonces, en cierta forma fue como Volver a Casa. Y es un festival que siempre ha creído lo que hemos hecho, ¿no? Y la recepción que nos dieron fue muy caludosa. Y la verdad es que el premio fue inesperado, como creo que se pasó siempre cualquier premio, pero muy emotivo, ¿no? Y también, pues, por mis cosas más sean. Y la distribución comercial en México va a ocurrir este año, en la segunda mitad de 2018. También esperamos anunciar una fecha completa pronto, pero sin duda van a tener la oportunidad de ver la película y comenzar las de toda la república. Gracias. El jurado del festival decidió otorgar el Mayagüel por Mejor Actor a dos intérpretes. A Giovanni Rodríguez por su actuación en Matar a Jesús, coproducida entre Colombia y Argentina. Mucho gusto, yo me llamo Jesús. Muchas, muchas gracias. Y a Luis Gerardo Méndez por Tiempo Compartido. Quisiera dejar este premio a mi padre, que es mi inspiración por este personaje. Gracias, papá, por enseñarme a buscar la felicidad en los lugares correctos. Gracias. Gracias.